vamos a este trabajo en el cual vemos que un texto parís que tiene una sombra paralela está por detrás de lo que sería el arco del triunfo y además pues le hemos aplicado un conocimiento de lo que es solo el cielo vamos a servir primero el texto de parís de texto hacemos bueno voy a coger directamente un color blanco con clic en ok y hago un clic y escribo parís lo colocamos por ahí quizás algo más pequeño en el texto y voy a bajarlo pues ahora lo que tenemos que hacer es escoger lo que sería el cielo voy a ocultar un poquito de estos maridos en el este el capa rondo es donde está el cielo y vamos a probar si con herramientas de en rápida la escogiendo del cielo voy haciendo poco a poco y soltando ya veo que hay cosas que por lo menos parece que no está haciendo bien vamos a ir mirando entonces con el al aquí hay que restarle toda esta zona cogido que no debería haber cogido esto hay que restarle y aumentar un poquito esta zona para escoger bien todo lo que falta vamos a restarle pero no queremos oscurecer estos edificios vale con un poquito de paciencia con un tamaño más pequeño podríamos ir podríamos ir quitando de la selección o sumando depende ciertas zonas no vamos a quitarle esta zona de la chimenea esto le quitamos esto y veis que esa zona es más complicada no vale no me voy a entretener ahora en hacerlo perfecto porque estamos ahora mirando pues eso pero bueno por lo menos estas cosas tan evidentes vamos a intentar hacerlo vamos a intentar hacerlo porque con las herramientas que hemos aprendido hasta ahora pues igual no nos permite tampoco mejorar tanto no no está mejorar la selección en verde por aquí no aquí vamos a eliminarle con el ala eliminamos un poquito más no toda esta zona voy a aumentar el tamaño el pincel voy a eliminar esta zona un poquito justo justo no los bordes a ver por ahí eliminamos esto y aquí lo voy a ir quitando eliminando poniendo bien todas las zonas que fueran necesarias le quitamos esto un poco le quitamos esto le quitamos vale recuerdo que aunque la selección no esté perfecta no la vamos a dejar no vamos a intentar hacerla perfecta por un por tiempo no vamos a sumarle también esta parte de dentro igual que antes con el al vamos a quitarle lo que ha cogido de más no olvidarse que estamos intentando escoger el cielo ya está hecha la selección del cielo la voy a guardar selección guardar selección le voy a poner de nombre cielo ok ahora voy a mostrar el texto parís me coloco en la capa de parís y aquí tenemos un botoncito justo en la paleta capas debajo se llama máscara de capas voy a hacer un clic con la selección escogida y vemos ya que parece que parís el texto de parís ha ido hacia atrás no y también vemos que en la paleta capas ha aparecido icono de aquí que me indica lo siguiente si lo fijáis en el cielo que era justo lo que hemos escogido está en blanco esto me indica que va a dejar ver de esta fotografía todo lo que esté en el cielo en este caso como estoy en la capa texto deja ver la parte del texto que está en el cielo y lo que está en negro lo oculta es decir me está ocultando todo lo que hubiera en la capa del texto parís que estuviera en lo que no es el cielo no en todo esto que estoy pasando con el rato como en este caso como en la capa del texto parís sólo está esta parte del texto pues me está ocultando esta parte del texto si fuera el caso de una capa que no fuera de texto que fuera pues algún tipo de imagen me seguiría ocultando justo la forma del arco del triunfo y las casas me mostraría sólo lo que está en el cielo ahora quiero aplicarle es una oscurecer un poquito el cielo para ello lo vamos a hacer de una forma parecida a como hemos hecho esta máscara de capa vamos a cargar la selección que hemos guardado vamos a ir a selección cargar selección un momentito cogemos el cielo ok se carga otra vez la selección del cielo injusto en la paleta capas abajo del todo justo al lado de máscara de capa hay una nueva opción que se llama capa de ajuste o de relleno y vamos a coger una capa de niveles por ejemplo entonces podría hacer de diferentes formas y vamos a oscurecer un poquito en general pues toda toda esta cara y y en este botoncito central de niveles lo movemos un poquito hacia la derecha y ya sólo con eso pues oscurecemos la selección que tenemos escogida que en este caso es el cielo